Estamos llevando a cabo las últimas actuaciones para que todas las infraestructuras municipales estén preparadas ante los posibles episodios de lluvias fuertes. Lo fundamental ha sido despejar toda la red de drenaje, tanto las ramblas como los grandes colectores y los inbornales, que son las entradas de agua hacia los colectores. Tenemos en Cartagena más de mil kilómetros de colectores y doce mil inbornales. Son una gran cantidad y, por tanto, lo revisamos durante todo el año con un esfuerzo especial, eso sí, durante el verano, justo en esos puntos en los que los técnicos consideran más sensibles, que son más sensibles ante las inundaciones como la posible de este fin de semana. Hay ocho equipos mixtos de limpieza que ya han limpiado 150 kilómetros de esos colectores y en este verano hemos trabajado también en la limpieza de los más necesarios en el caso de lluvias, en el caso de lluvias torrenciales. Además, hay siete equipos de alcantarillado que el pasado mes de junio empezaron a revisar los seis mil inbornales situados en las zonas con más riesgo. Ese trabajo se ha completado casi en un 100%. Esas mismas precauciones las estamos tomando también en los edificios municipales, especialmente en los centros educativos. Hemos pedido a los equipos de limpieza que se centren en la limpieza de arquetas y desagües y, por otra parte, estamos también limpiando los tramos urbanos de las cinco ramblas, las de Trujillo y del Miedo en el Algar, la del Charco en Escombreras y las de Canteras y Benipila. Además, tenemos programadas otras actuaciones en las de Alumbres, Vista Alegre y Miranda. Hemos informado también que ADIF, en la Junta de Gobierno, se ha comprometido a limpiar el canal de drenaje de las vías que causó las inundaciones en el barrio de San Ginés. Como saben, en ese momento pedimos a ADIF una solución provisional contra las inundaciones en tanto que llega a la solución definitiva con las obras del AVE. Y también pedimos que se lleve a cabo una limpieza a fondo para impedir que la suciedad haga rebosar el canal o que haya arrastres que vuelvan a cegar los desagües del barrio de San Ginés, como pasó el pasado mes de mayo. ADIF